Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más aquí estoy, frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es incombible, no llores más aquí estoy, en mi corazón. Tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. En mi corazón, no me importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor. Tú en mi corazón, tú en mi corazón, no importa qué dirán, no sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre. Siempre, 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 aquí siempre. Para ti estaré siempre, siempre y por siempre. Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas su beso y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser, el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo ese amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí, una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro. Tu sueño, tu sueño y el mío, se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser, el que conoce cada línea de tu mano. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo ese amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí, una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Llegaste tú.